Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Callejuela de la Luna, del barrio del Realejo, de Granada. Pues venga, por favor, deslumbrarnos. La Luna vino a la fragua con su polizón de narco. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Huye Luna, 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 si vinieran los gitanos, harían de tu corazón gollar y anillo blanco. Huye Luna, 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 que ya siento sus caballos. La luna de Talavante está llorando, está llorando. La luna de Talavante está llorando, está llorando. Se ha creciendo, se ha menguante, luna nueva llorando. Ha cogido la muleta, Talavante, toreando. La luna de Talavante está llorando, está llorando. La luna de Talavante está llorando, está llorando. Se ha creciendo, se ha creciendo, se ha menguante, luna nueva llorando. La luna de Talavante está 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 llorando. Somos los que saben, los que dicen lo que valen, los que inventan los paseos que hoy nos dejan. La luna de Talavante está llorando. La luna de Talavante está llorando. La luna de Talavante está llorando. guele, 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 guele. Bueno, ya no. No podía hacernos esto. Me he quedado que me falta el aire. Muchas gracias. Qué bonito. ¡Que no nos quedan pases de oro! ¡Que no el tenemos! ¡No podemos darle! ¡Ya me gustaría! Mira, yo si tuviera diez pases de oro, los daba todos ahora mismo. Todos. Todos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. O sea, es que ha sido impresionante, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Es que esto es como un amor imposible. Venid aquí, nos mostráis este talentazo, este momentazo. Y ya se ha acabado. ¿Y ahora yo cómo me voy a mi casa? ¿Dónde podemos escuchar vuestra música? ¿Dónde puedo comprar vuestro disco? ¡Quiero veros! El disco depende de las discográficas. O sea, que no tenéis todavía disco. Necesitamos ese empujoncillo. Pues yo me alegro que hayáis venido aquí, porque seguro que lo vais a conseguir, porque es oro. ¡Ole! ¡Oro! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que yo creo que en todo lo que llevamos de Got Talent, todos estos años, nunca habíamos tenido una propuesta así. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Duñez! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es que a mí la propuesta desde el inicio, ya cuando salisteis todos y vi los diferentes instrumentos, somos de Graná, y claro, ese hombre recitando unos versos, con instrumentos diferentes, sonando. Son dos cantadores que tienen una voz increíble. La propuesta, el tipo de música, todo es tan diferente, todo ha sonado tan bien, todo está tan bien montado el número, que por eso ha sido tan espectacular. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo os doy un sí! ¡Muchas gracias! ¡Para mí también es un sí! Yo sinceramente no estoy capacitada para evaluarlo. De verdad. Porque creo que hay aquí un elenco de artistas tan grande que en mí sí me parece ridículo. Cuidado que viene Risto. El C de Risto. ¡Olé! Impresionante. De verdad. ¡Ya Risto como sabe! ¡Felique si! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!